Jehová es mi luz y salvación Jehová es la fuerza de mi vida Tengo reposo porque yo en él confío Como aquel niño en las manos de mamá Siempre su rostro buscaré Escudriando su palabra Para que pueda responder al enemigo Que en sus promesas día con día espero yo Quiero un día en tus atrios Que va a evitar en las regiones de maldad Porque vivir y no gozar de tu presencia Es ser muerto en movimiento nada más Déjame buscar las cosas Que están arriba donde tú sentado estás Porque vivir y no gozar de tu presencia Es ser muerto en movimiento nada más Mehová es mi luz y salvación Mehová es la fuerza de mi vida Tengo reposo porque yo en él confío Como aquel niño en las manos de mamá Siempre su rostro buscaré Escudriando su palabra Para que pueda responder al enemigo En sus promesas día con día en sus promesas En sus promesas día con día espero yo Que están arriba donde tú sentado estás Porque vivir y no gozar de tu presencia Es ser muerto en movimiento nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!